Y ahora viene a dar el pase ahí, ¿no? Sí, pues ahora sí lo alcanza a poner Kenneth Collins, así poniendo... Y que le fue y le dijo al gerente, oye, ¿por qué no les pagaste ahora? Les hubieras pagado mañana, pues salieron... Esa es una de las teorías que se platica por ahí. Ganó la posición, ganó el balón y finalmente... Collins viene con ese intento de jumper, son dos puntos más para él. 35-32, cuidado porque... Se la pasa a Kenneth. En cesta y vuelta. ¡Vale! Estienen que ver hacia adelante los mineros. Va Collins el tiro de Plessy, ¡en cesta! ...competencia, porque de nivel participación hay un montón. y acá Collins poniendo más que una sola canasta de tres Soto recupera el equipo minero Kenneth anota otro jugador de Johnson que entra de la banca tira a Collins Collins en sexta de tres movimiento de Green ahí está Kenneth retiro de tres anota saben que si se les van no los alcanzan así que ¡Tíralo! pues buena noticia va el tiro de tres de Collins y es esta va a venir Collins viene con la finta el pasecito picado una canasta equipo de mineros con Collins Collins lo dejaron prácticamente solo penetró ahí va Kevin Collins y recupera Collins su tiro en sexta el licenciado tiene la luz verde para tirar toda la noche entonces mucho cuidado con él porque él es el que va a tener así es ya entró el guerrerense y allá va con el jumper bien tapado abren para Collins desde la esquina el arco iris perfecto y el triple quemando la red aquí está moviendo entregando para Collins Collins aquí moviéndose dentro de la pintura bien el paseo Collins el balón Alan Olivas está en el tiro de abajo de la canasta en este partido de Indomables ante el equipo de Parral ahí con Fauli cuenta nuestra amiga Gio vamos mineros claro que se puede claro que si va con su tiro de gol de Gael ponía regresar acá a México pero bueno aquí por lo pronto Darrell Summers regresó para el equipo de los Dorados que ya se está integrando y preparó ahí Morgan hace la finta bueno hasta él mismo se hizo la finta y ahora Bryn los Dorados los juegazos que tuvimos el año pasado sí sí la verdad ojo la pintura Olivas que en el futuro ante esta por fin de Mineros pero bueno aquí una nueva sustitución para el equipo de Toros Laguna Alan Olivas ahora sí se me hace interesante su observación licenciado porque como con el primer lugar ahí va con el futuro de Bessy en sexta 24 licenciado sí está interesante lo que mencionó ahorita aquí ¿qué se quebran ahí? ¡Woo! ¡Fíjalo! ¿dónde le firmo? le dije no verídico ahí está en sexta también que porque a las 6 de la tarde bueno pues resulta que por la logística que está pudiendo la gente suena así pero no logra cristalizarlo el equipo local entregando para Collins Collins ahí trata de penetrar le abrieron la puerta se va hasta la cocina y se están dos puntos licenciado no 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 aquí lo desgastante es para el equipo de Hellman que entre todo el partido que sigue empatado a dos puntos se han negado las canastas para ambos lados aquí corramos no hay mucha movilidad de sus mismos compañeros así que él decide ir con el disparo y bueno acá Agile se mueve por toda la cancha le vemos uno de otro Collins de tres y en sexta penetrar ahora el pase para Collins va con su tiro Collins y ahí la busca el californiano también tratando de hacer tapón va al tiro de tres y es esta ocupado pues con unos mineros que están jugándosela todo y aquí se visualiza y bueno que canastón allá el balón lo recupera en rebote por allá Roberto Núñez nuevamente Coles abajo de la canasta en sexta Luis empata que trae que trae buen respaldo será el torneo para mineros allá en la capital del estado aquí está Collins encestando dos acá Cortés bueno Collins la canastita fácil la entregan aquí para Collins al contragolpe allá está Cervantes entre dos va el tiro para Collins en sexta está jugando Collins se anima bien en sexta